El canal Enlace Televisión en el marco de sus 25 años realizará la versión número uno de los premios Cacique Pipatón 2019, premios en donde se resaltarán las labores cotidianas que han realizado durante el transcurso de este año, personajes barranqueños de diferentes áreas que le aportan al desarrollo de Barranca Bermeja. La idea nace en el marco de los 25 años del canal, queremos dejar también un evento institucionalizado para la ciudad, donde esta sea la primera versión de muchos que van a ser posteriores, que es una noche de gala en la que premiaremos a lo mejor de la ciudad en diversas categorías. La ceremonia está proyectada para realizarse el día miércoles 20 de noviembre en el Auditorio del Centro Comercial San Silvestre, se hacen invitaciones a las personalidades, a los invitados y todo esto, obviamente habrá transmisión por Enlace Televisión y por sus páginas digitales. Los premios Cacique Pipatón fueron elaborados por el maestro y pintor barranqueño César Barros, y este miércoles 20 de noviembre los mejores tendrán sus reconocimientos en las siguientes categorías, deportes, música, artes plásticas, liderazgo, labor social, solidaridad, medio ambiente, medicina, educación, ciencia, legado, vida y obra y distinción especial. Las estatuillas fueron elaboradas por el maestro César Barros, es una labor artística que él desarrolló en la creación de estas estatuillas, son unas estatuillas de más o menos unos 25 centímetros, basadas en nuestro Cacique Pipatón, significativo para que las personas que han tenido una destacada labor durante el año, sean también reconocidas por la ciudad con estos premios. Entonces, es la primera versión, queremos aportarle esto a la ciudad. Esta iniciativa de Enlace Televisión busca prevalecer desde este 2019 a los próximos años con otras versiones que resalten las labores de personajes barranqueños que buscan dejar en alto al distrito por medio de sus áreas de trabajo.